Bienvenidos a La Banqueta Tens de poble esportiu Avui amb molta gent que passarà per si pel plató Tindrem a representants Del circuit popular de carreres de la Vall d'Albaida Que va començar la setmana passada I pràcticament a l'octubre Tenen un menú repl de carreres populars Que pràcticament passaran per dos pobles De la comarca de la Vall d'Albaida Tindrem també a Quique Representant de Cazaretos Que es parlarà d'una iniciativa molt bonica Que és també donar visibilitat I que poden participar persones en discapacitat Jo crec que també Una iniciativa molt loable Ja hem parlat alguna volta de Cazaretos I també anem a parlar avui d'este tema Anem a parlar també del derbi Que tindrà lloc en la disciplina de futbol sala En olleria Olleria dispersats En dos equips que resisten la victòria Per intentar obrir distància Respecte als descens I tindrem així els dos entrenadors Calafat per part de l'Olleria I Andrés Ociès del Moïsé I anem a repassar també L'actualitat dels nostres equips de bàsquet Per tant Completat el programa d'avui dijous Els convidem a que estiguin allà atents Perquè val la pena Benvinguts a la banqueta I en poliesportiu Tenim que parlar Òbviament de bàsquet Perquè en la Lliga EVA N'hi hava ixe derbi Del que vam parlar La passada setmana L'entrenador Quique Valle Entrenador de l'IFAC ALP Que es queixava De les baixes que té l'equip I que compta amb pocs efectius I La importància que tenia Ese partit Frontal a l'Ese d'Ontinet Per evitar Els possibles problemes Del descens Partit importantíssim Que al final va caure Del costat De l'equip d'Ontiny Anem a veure els resultats I parlarem també d'este partit Ahir tenim Per una part Podem veure Evidentment Tots els resultats Destacar la victòria Contundent Previsible Però Que no ha de ser Realment Una apisonadora Quan el Gandia Comença a funcionar Anava a una canxa Certament fàcil Pel líder Com era el Carolinas Però és que va guanyar 54-80 D'una autoritat Realment Aclaredora I se hi fa cal Ese d'Ontinet Partit molt igualat De tanteig molt alt Partit amb molt de ritme De moltes canastes I de molts punts 84-90 Per l'equip De Saúl Blanco Destacar l'actuació De Jugadors com Díaz O Leo López En 3 i 14 punts respectivament I els 20 De Sergi Gómez Van ser els màxims En cistelladors D'un E7 Que necessitava Isa victòria Fronte a un rival directe Com el Calp Per tant L'equip On t'ingentic Ha sigut capaç De guanyar els dos partits Fronte l'equip De la Marina Anem a veure Com queda la classificació L'equip On t'ingentic Que respira I El Calp Que Bueno Està ahí Cada vegada Més prop de la zona Complicada Està ahí en 6 victòries Per darrere Carolinas 6 I Vegastri 6 Recorden que vais en 2 De manera directa En este cas Seria Elicitano I Jorge Juan de Jorge Juan Tartaros En este cas I el tercer Per la cua També Tindría que Dirimir Un descens En En una eliminatoria Per part del Gandia Doncs aquí està Com a líder En tota l'autoritat Del món En 17 victòries Comandant la taula Per davant De l'Arxena Per tant Allí està Com queda la taula Després d'esta jornada Respecte al futbol sala Bona notícia Perquè vam guanyar Els dos representants De la nostra zona de cobertura Moïsen I Olleria Per d'això Anem a parlar en la tertúlia Perquè N'hi ha derbi El proper cap de setmana Olleria L'Olleria Afronta el Moïsen I anem a tindre De les dos protagonistes principals Els dos entrenadors Perquè es parlen De la trajectòria De l'equip I d'això Partit en concret Per tant Anem a deixar El futbol sala Per a la tertúlia I del que anem a parlar ara És de Vertebració Comarcal Podríem dir I d'esport I d'esport I d'esport Un número espectacular En quant a participants I tenim així Dos persones Que van a parlar-nos De lo que és Este circuit De lo que suposa I A tots els nivells Tant els nivells esportius Com jo crec que també De vertebració De la comarca Perquè són moltíssims Els pobles Que poden conèixer Els competidors I també Del tema De la integració En aquest cas De diversitat funcional O de gent En saps problemes Però que també Può participar Per tant, jo crec que Una entrevista Que tenedig a dir Per ser molt atractiva Ara vamos a presentar A las tres convidats El primer jo Milán Ángel Baena Hola, buenas tardes Benvenido a la banqueta Director del circuit De carreras de la Baida Baida Vaya Recientemente ha presentado Hace unas semanas 24 de febrero 24 de febrero Empezamos ya Con nuestra nueva aventura Trece ediciones con esta Eso ya es Una experiencia larga Sí, señor Trece Yo pa' mi la segunda Que llevo como presidente Pero sí, hay trece ahí Y hay una base muy buena Hecha Que me ha servido muy bien Para seguir ahora Totalmente consolidado Sí, totalmente De hecho, este año Llevamos ya sobre 600 inscritos En el circuito Estamos batiendo récords Sí, eso iba a preguntarte Porque creo que el año pasado Fueron 550 inscritos Y todavía Queda todo el mes de marzo Creo que hasta el 31 Se pueden inscribir Sí, hasta el 31 Se pueden inscribir en el circuito Y sí, llevamos ya 600 inscritos Y yo creo que Una perspectiva muy buena El reto Y luego también hablamos De que Más de 8.000 personas Cruzaron meta Es decir, en total En todas las pruebas disputadas Sí, porque lo bueno Que tenemos también Es que en cada carrera La gente se puede inscribir A cada carrera Es decir Ahora Este viernes Tenemos la hora de Palomar Y la gente que quiere inscribirse Hasta esta noche Porque por clasificaciones Tenemos que cerrar antes Las inscripciones Hasta por la noche Pueden inscribirse a la carrera Y si no El día de la carrera También Como somos siempre De última hora Nos gusta dejar Porque Para que la gente del pueblo El que se ha despistado Pueda venir a correr Entonces dejamos inscripciones Hasta media hora Antes de que empiece la carrera También para que la gente Se pueda apuntar Y hay veces que Cada carrera Pues hemos tenido Una Aparte de los que vienen al circuito 100 150 80 Y en un teniente Llegamos a tener Casi 500 personas más Apuntadas Vaya Somos un número importante Y presentamos El nuestro segundo convidado Y es Tique Ballester Que ve de Cazaretos Una Una organización De Que está colaborando Creo que Desde el año pasado En el circuit En la intención De integrar Personas en diversidad Funcional O en discapacidad Para que estiguen También pueden participar Sí Buenos días Nosotros Lleño pasado Bueno Miguel Contactamos nosotros Para que Para que Feren posible Todo esto Nosotros nos dediquemos Desde hace tiempo O sea A la integración De la gente Nosotros Animos a pobles Femos cursos Animos a colegios No es cuestiono Només de cursos No Y Miguel nos ha dado La oportunidad De participar En el circuit Lleño pasado Y este año Pues Como es un crack Hemos vuelto a renovar Per decirlo D alguna manera En él Y así Hemos intentado Animos a intentar Una otra vez A mejorar un poco Las cosas De el año pasado A ver qué tal es Y la verdad Que la gente Está muy ilusionada La gente de Cazaretos Pues Y gente de Cazaretos Y gente de los pueblos Porque nosotros Lo que hacemos Yo lo que hago Es contactar en el pueblo Para la gente Que n'hiasca en el pueblo Que venga pujar a la cadira Pues Integrar a la gente Porque yo pienso Que es una de las cosas Más bonitas Que n'hi ha Para que nosotros Pueden portar la gente de fuera Pero al mismo tiempo Si son del pueblo Pues se da un poco Más de calidad A todo eso Así sí que se puede decir A mi m'agrada moltíssim Cuando la gente participa Del pueblo A mi m'agrada moltíssim Y de fet Tingué un hombre en Bocairet Una dona en Castelló de Rugat Si también hay imatges Exacto Bueno Eso es França Eso es una cursa Que se organiza en França Y que nosotros participemos Guanyaremos un año Y ahí pujamos Para darle un poco de visibilidad De todo eso Lo que nosotros participamos Es para dar visibilidad De hecho Guanyaremos una cadira Que la donamos A nosotros No nos queda en nada A nosotros Eso es para la gente Y eso lo que hace es Donarles mucha visibilidad Cuando Por ejemplo Cuando Cuando hacemos un reto De estos Lo que Porque tú Para un pueblo Y es queda Molta en el pueblo Lo que intentamos Es que hay que Donarles visibilidad Para Aconseguir Replegar Pues La financiación Que nos hace falta Para ayudar a la gente Si me permitís Los dineros Que replegaremos L'any passat Van destinats A una chiqueta Que per los súpers La cadira Que ella tenía No le val Gràcies al circuit Gràcies a Miguel Hem destinat Una part Des diners Para que puguera Tenerla Sa madre Portaba dos años Fent loteries I rífes Per a replegar Només la meitat Havia replegat O sea Que es una cosa Era de Que els participants En el circuit De la seva inscripción Estan jugando Sí, sí De fet Volia comentar O no Así Para que Donaran en compte En la vall Que la participació O sea La seva participació Fomentar Que una part D'una chiqueta Que no podía Tindre Una cadira Para que ella Puguera desplaçar L'han conseguit Gràcies al circuit A tots ells Claro Que han participat Bueno Pues Si ya Se aglutina Mucho Deportista Pues muchísimo Más Y encima Tienes aspecte Solidario Bueno Lo dicho Al final Decía yo En la presentación Esto es Importante A nivel deportivo Pero también A nivel de vertebrar Un poco La comarca Porque Conozco a mucha gente Que participa Que al final Está conociendo Los pueblos Gracias a las carreras Si vemos las inscripciones Vemos que hay mucha inscripción De fuera de la Baidal Baidal ¿Vale? Hay mucha gente inscrita Fuera de la Baidal Baidal Y eso sí que es verdad Que a la hora de Cuando van a un pueblo Parece que sí Van a correr Pero ven el pueblo Saben dónde están Pues a lo mejor Se hacen el café Ven el bar O ven Hostia Que paraje más bonito Hay aquí o allá Y Es una forma de fomentar El turismo Dentro de la Baidal Baida Que también Es importante También Y ahí teniendo en cuenta Que tenemos Muchas de las carreras Son pueblos pequeñitos ¿Vale? Y tanto un teniente Que lo es más grande Al Baida Pues los demás pueblos Son pueblos Más pequeños Entonces siempre va bien Un día de fiesta Que digo yo Que es El día de la carrera Y Ya ha empezado ¿no? La primera fue en Bufali ¿Qué tal fue esa primera? Un éxito total Un éxito Tuvimos Cuatrocientos treinta Cuatrocientos Casi cuatrocientos cincuenta Corredores Inscritos Que está muy bien En los que te comento Un pueblo pequeñito De No sé en estos momentos Pero creo que son Ciento y pico habitantes Doscientos habitantes Los que tienen Que lleguen Cuatrocientos cincuenta Pues una fiesta Para el pueblo El pueblo se volcó Como siempre ¿Son veintiuna carreras? Veintidós Veintidós carreras Y se pasa por veinticuatro pueblos Veinticuatro pueblos Porque este año Que era un poquito reto Quería hacer Los pueblos de Berisuera San Pérez Y Guadasequíes Que son tres pueblecitos Que están fuera de la carretera Son los pueblitos del río Que están un poco más olvidados Y la verdad Que eso lo comenté A las alcaldesas Que las conozco un poco Tengo algo de relación con ellas Lo comenté Y enseguida me dijeron Que sí Vamos adelante Y vamos a hacer ese pueblecito Que será una ruta muy bonita Porque pasamos por al lado Del pantano Pasamos por San Pérez Que está dentro De la ruta 69 De los pueblos más pequeños Y será una ruta muy bonita De los tres pueblos Vamos a nombrar todos los pueblos Para que la gente lo vea Se empezó en Bufale Palomar Alfarrasí Benigán Bélgida Otos Lollería Acheneta de Albaida Ráfol de Salem Aguillén Montaverner Ayelo de Malferid Bocairen Luego está Pobles del Río Que es lo que tú dices De Guadasequí Semperí Benizuera Castelló de Rugat Cuatretonda La Pobla del Duc Yuchén Albaida Ontiñén Salem Y de Lluís Una grandísima representación Y bueno Quique También que estás Un poquito En todo lo que es El recorregut Al final Cada pueblo Tiene el propio recorregut Y es algo Diferente al resto Porque cada uno Tiene el seu Sí A ver Nosotros Como cazarretos A ver A mí personalmente Lo que nos agradamos Es la montaña ¿Por qué? Porque tú te claves Per dir La cadira Esta cadira Que nosotros veíamos ahí Eso no tiene límits O sea El límits Es el que va sentado Y es nosotros Como atiradores Porque la cadira No tiene límits Para pujar A puestos Impressionantes Entonces claro A nosotros Nos nos agrada Un poco más La montaña Pero yo Me he dado cuenta Que como visibilidad Tú te claves A la montaña Y ya vas a soles La gente No está mirándote Entonces En los pueblos Sí que es veridad Que te claves Y está todo el pueblo Porque es una festa Miguel Un día Es una festa Un día de festa Entonces Cuando nos clavemos En asfalt Pues sí que la gente Está compartiendo Un poco más En tú Y entonces Es una manera Pues bueno Yo te digo Que es donar visibilidad Si es que al final Es hacer participar Nosotros A banda de que a nosotros Nos agrada A todos los que venen A participar Nosotros De tirar de la cadira A todos nos agrada Entonces Es un día Un día especial La verdad Y lo que tú dius Es un día de festa En cualquier poble Porque son pobles Chicotés Y no están acostumbrados Tanta gente Y supone que es Con la festa mayor O jueves Hombre Hay que tener en cuenta Que va mucha gente De fuera Muchísima gente De fuera Entonces los pueblos La verdad Que todos los pueblos Se brindan Y se porta muy bien Con todo el mundo Las amas de casa Nos hacen cocas De chocolate Cocas Y estás Como si estuvieras En tu casa Yo creo que los corredores Si una cosa Tiene el circuito La baida La baida Es eso Que los pueblos Se vuelcan mucho Con la carrera Con la gente De la carrera Los que están allí Participando Entonces Claro El participante Cuando acaba Que te ofrezcan Un trozo de coca El agua Que si ves que Flujean Está una persona Apoyándote Vale Pues Parece que no Pero al final Es un poquito Más cálida No es una carrera Tan fría Vale Y la aportación Claro De que hacer Que hacer retos Pues también Nos da Mucha Mucha cálida Mucho sentimiento A la carrera Porque es muy bonito Ver a una persona Del pueblo En la silla Y cuando acaban Que normalmente Intentamos prepararle A muy detalle Una cosita También Y los ves Y para mí Es todo Muy bien Te me has recorrido Lo que decía Cada cual Tiene su propio circuito Estoy viendo que oscilan Entre los 7 kilómetros Y los 12 Pero claro Cada pueblo Tiene su orografía Tiene sus Puedes ir por montaña Hablar otros que son más llanos Tenemos Los más largos Son de trai Vale Tenemos algún Creo que son 3 trais 3 o 4 trais Vale Y los demás son por el pueblo Normalmente suelen repetir De un año a otro Vale Porque la gente ya se sabe Y le gusta también El recorrido tenerlo Para saber cómo tienen que hacer Los tiempos Y al año siguiente mejorar Vale Pero sí Cada Terreno Ahí desde montaña Nosotros siempre lo comunicamos La gente ya Sabe bastante bien Los circuitos El que es más de montaña Para que vengan preparados Para Para montaña Y demás ¿Y hay alguno De especial expectación? Que es decir Uno que tenga más éxito Más participación Sea más esperado Quique A vore Açó es que es perillós O sea Yo te puedo dir Todos son especials Tots Son especials Per a mi Pero sí que Torna a repetir Que per exemple El de Otros me encanta Bellús también vam estar I mos va agradar molt Castelló de Ruga Van tindre una coseta Es que la verdad Yo te digo Comence perles de montaña Pero a mi me agrada En todas las cuestiones Participar del día Y la verdad Que no podría Dirte uno Méscatre Pero también Bueno Miguel Ángel Bújate tú un poco Por ejemplo En Tiñena Ser más grandes Hay más participación Pero bueno A nivel de circuito Que te dicen los corredores Yo circuito Cada uno Le gusta más uno Dependiendo De cada uno A mi la verdad Que en todos los pueblos Yo no corro Yo solamente hago Les ayudo Colaboro con ellos A que todo salga Lo mejor posible Y ayudarles Y estará un apoyo ahí Pero todos los pueblos Te reciben con los brazos abiertos Yo bufali Me emociono Que salga la señora Te traiga El café con leche Y la coca Es que no he comido Vamos no te preocupes Toma Esas cosas no tienen precio Pues la verdad que sí ¿Alguna anécdota Que vos puedes contar? Porque supongo Que en tens Moltes para contar Sí Este año pasado La veridad Que te torno a dir Si es que Que era el baile No recuerdo el poble Ahora Pues anávem Estem aixin del poble Y de cop de repente Es muy raro Que vea eso Que vais a contar Pero va a pasar Es va a plegar O sea la cadira Té un dispositiu Y es plega Y mos se en va Yo creía que habían Caigutado en un forad Ixa va a ser Una de las cosas Pues también Si no recuerdo mal Si un nombre muy bonito Si me permitís Pujar a Bocairent Y va a venir El señor Vicent Un hombre ya De una cierta edad Yo nomás vinlo Yo voy a saber Que todos tenen Cosas especiales Pero este hombre Sabía que no me deforadería Y pasare Un hombre de 60 y pico d'anys Pero donde estaba La madre Que estaba en una residencia La madre en una reixa Y cuando eixirem Per fuera del poble Ell sabía que había Tenido más Y el hombre Anaba recordándonos Las vivencias Que había tenido de chico Para mí De hecho estoy esperando Este año Per pujar y Tornar a estar en el señor Vicent Y estar en él Son corretes Y después N'hi ha tres corretes Que pasaren A tres pobles Que la verdad Pero lo del señor Vicent Y la plegada Y la plegada A la cadira Y eso os va a quedar Echina De fet A las semanas Bueno Arrola en la cadira Pujaré Món teniente A la baixa Una baixa Muy fuerte Que no Y yo andaba Pensando Que no os plegue Que no os plegue Es tú prácticamente Todo el año Todo el año Sí Porque claro Hemos hecho en febrero Hicimos también la presentación ¿Vale? Que es que Aunque no estén las carreras Pero allá No paramos Y este año Hicimos también La clausura Que fue en Alfarrasí La hicimos también En diciembre Perdón Es decir Estamos todo el año Con el lío Vale Pues vamos a ir también A efectos prácticos Y hay más de 600 inscritos Pero vamos a ver Hasta cuando llegamos Y lo que podemos difundir aquí ¿Qué tiene que hacer Alguien que quiera Inscribirse? Pues muy sencillo Solamente tiene que entrar A la página de Multisport Multisport Buscar La carrera de En el circuito A Baida al Baida Y ahí inscribirse El precio son 50 euros ¿Te da derecho A participar en todas? En todas En el mismo dos saltes Y veía para todas Tienes 50 Es decir Un regalo Y aparte de eso Siempre hay que tener en cuenta Que todo inscrito Da un euro Para cazaretos ¿Vale? Donamos un euro Para cazaretos Y luego Le damos una toalla Nada más por inscribirse Una toalla Y una camisa de Mizuno También Técnica de Mizuno ¿Vale? Todos los que se inscriban Tienen eso ya Por sí Las toallas las estamos repartiendo ya Él La habrá con el Con el patrocinador Porque nosotros contamos Unas 500 50 Y como ha habido más gente Hablado con él Y vamos a hacer unas cuantas más No podemos hacer muchas más Porque por el rollo de los hilos Y no es una cosa que esté Pero bueno Saldrán unas cuantas más Para poder dar alguna más Y luego La camiseta Mizuno Ahora cuando cerremos Porque cerramos el día 31 Cuando cierra inscripciones Ya con toda esta Ya ha cogido y todo Eso hace el pedido Y iremos ya Cuando nos lleguen Y empezaremos a repartir Todas las camisetas También Y luego Esto ya Para que nos suponemos un poquito Hay un ganador Final Quiero decir ¿Habrá que participar En un minuto de carreras? ¿Cómo funciona un poquito esto? Cuéntanos Vale En cada carrera va ganando Segundo Primero Tenemos Siempre todas las categorías Y luego Sí que es verdad Que tenemos El El absoluto El ganador absoluto Tiene también Que eso lo damos En la granada de clausura El que gana Luego también Todos los corredores Que hagan seis carreras De las doce primeras Y seis de las doce segundas Tiene también derecho Ganaría un cortavientos también ¿Vale? Que en este caso Lo haría Ruy InterSport Lo daríamos allí Cuando acabe también Todo el circuito Tengamos todas las tallas Porque claro Las cosas Una toalla no tienes problema Porque no hay talla Puedes pedir las que quieras O pedir una cantidad Y ya está Pero estas cosas Como tienes que ir a unas tallas Hasta que no acabemos El circuito No podemos pedirlos Pediremos cuando esté Acabado ya Eso Pedimos las tallas Y se irán repartiendo Y luego Todos los que Las categorías Tienen en la gala Que hacemos De clausura Ahí les damos A todas las categorías Los que han quedado primero Porque puede quedar Uno primero en la carrera Pero en todo el circuito Puede quedar también Otro primero Pueden ganar todas las carreras Y ganando El que queda primero Por puntos ¿Vale? En la gala También tienen premio Tiene un premio Que en este caso Ruy Interesport Que también Hacen un cheque regalo Y aparte Antes del pueblo Parece que se me ha anat un poco Anar donant Porque es que no Es que no n'hi ha una eixida Per la parte de las autoridades Es que no n'hi ha una eixida O sea Los colegios no saben O en qué irán Cuando todo eso Entonces contacten Nosotros Y nosotros pues Estem fent Hacen totalmente a gusto Eso no es que estén Queixamos de Per fer De fer Si no nos agradará No lo faríamos Tota la gente A la soa faena Lo que pasa es que Bueno Pues anem Anem un poque Pues donant-li un poque De No Pues la demanda que n'hi ha Pues anem a intentar Anem a intentar I en después En el tema de les curses Repetís Que el tema de les curses És per la visibilitat Que dona ¿Vale? Jo pense que Al final de tot Pues sí Tens que Un poque t'ensenyar Eso Porque si no La gent no No sap Y que n'hi ha que compartir Por favor Si algo te ganes Que no es que de ostras No lo diga Que me diga Que puedo participar En los aldres Perfecte Pero al final de ya rematán Categorías He visto también Que hay niños Desde que edad Se puede participar Dime Vamos a dividir por categorías ¿Cuántas categorías hay? Hay muchas Muchas Tenemos los niños Los niños Tenemos tres categorías ¿Vale? La gente sí que es verdad Que ahí se nos queja a veces Porque Claro Tenemos que juntar Demasiadas edades Pero Como he comentado yo antes El trofeo Los hace el pueblo Entonces sabemos Que hoy un día Un trofeo Vale dinero Entonces juntar No podemos hacer Todas las categorías Que quedamos ¿Vale? Entonces muchas veces Tenemos que juntar Un poquito más Agrupar más De los que queremos ¿Vale? Pero porque Claro Si no el trofeo Es que son 68 Lo que damos ya Claro Cuando empiezas a contar Aquí empiezas a juntar Un poco Claro Ojalá pudiésemos dar Tuvimos ilimitado El capital Y pudiésemos dar El trofeo Pero bueno Habla de resumen Los niños pueden participar Desde los 8 años Pueden participar Hasta los Y de ahí en avance También Tenemos En juvenil Por desgracia No tenemos nadie Entonces le hemos tenido Que quitar la categoría No se apunta Ningún chava De 16 a 18 Sí que es verdad Que los de 16 a 18 Pueden hacer Las que sean menos De 10.000 Las de 7.000 Todas esas Que hay muchas Las pueden hacer ¿Vale? Bien Tenemos A mí Es un proyecto También Igual que Intentar que sea Un circuito Para todo el mundo El aumentar La carrera de niños Que empezamos Creo que cuando empecé yo Cogí yo Habían 8 Este año somos 15 carreras ¿Vale? Y ahí estoy Detrás de ellos Para intentar hacer Porque creo que es el futuro Y es la gente Que tiene que también Ver el esfuerzo que se hace Hay compañerismo Hay deporte Conocer a gente Yo mi hijo mismo De Almanza La han llamado un par de veces Que vaya a correr allí Vente a correr aquí Al final También es Conocer gente Y dar más Visibilidad A los niños El resto De pueblos Y demás Muy bien Pues no sé si se nos ha quedado Con el tintero Quique Por rematar Bueno Decirte Miguel Ángel Buena Director del circuito de carreras De la vida Albaida Muchas gracias por estar Dar a conocer Una prueba Que como dices Es muy bonita Aparte de Deportivo A nivel social Y a nivel de vertebración Y de la vida Que se da a los pueblos Y Quique Ballester En este caso De Cazarretos Pues la verdad es que Lo que feu La tasca que esteu fent Es fantástica No sé si vols Afegir algo más Y dirte que La banqueta Está a la vostra disposición Per supuesto Pues agrair No La verdad es que es agrair La banqueta Tendremos así Miguel Circuit de la Valle Un poquito Pues sí que hay que agrair Porque la verdad Si no es Per todo eso La visibilidad no es veu Y res Y torno a repetir Que todo aquel Que me ve en los pueblos Y tenga ganas de participar Por favor Que no se lo piensa mucho Que venga Para mí Y nos va a tirar Enseguida Muy bien Pues muchas gracias A los dos Gracias a los tres Ya lo saben Si les agrada esport Y les agrada Conéxer pobres nous Independientemente De fuera de la Valle Com digo Quique Cada volta N'hi ha més gent Que participa Pues ya saben Que tienen así La seva oportunidad Fin así el temps De la entrevista Se n'hem pasado Incluso un minuto Pero ha valgut la pena Es temps de tertúlia Y de futbol sala Y después de atravesar Tota la Valle del Valle del Valle Correguen En ese circuit De carreras De la Valle del Valle del Valle Tornem al publesportiu Y en este caso Anem a parlar de futbol sala En dos protagonistas Decepción Y es que el proper cap de semana Concretamente el dissabte A las 5 de la desprada N'hi ha una cita A Olleria On juga l'equip local Frontal dispersant Moisés Un derbi Per tot lo alto Porque arriben en un bon moment Y están muy igualados En la clasificación Y Parlando de clasificación No n'ha de descuidar-se Porque por darrere Venen xafant Y encara no está el descens A massa distancia Per tant Tenim als dos entrenadors Para tener una tertulieta Avui De futbol sala En primer lloc Tenim a Andrés Ucias Entrenador del Dispersats Benvingut Bona nit Hola Bona nit A todos Bueno Estás parlant-me Cada volta que te pregunto Me contes Baises Enguany La veritat es que está Siguiendo complicado Enguany si montem un cirque Es de nanos Juen ya básquet No es que molts creixen Si tinguem prou mala sort En el tema de lesions I bueno Esperem que este fin de setmana Ja recuperarà quasi tots Però bueno A veure No són lesions greus Són alguna Pues estem tinguent Sobretot Lesions fora De lo que es En l'ambit deportiu Rotures Braços Mans Ara la que en queda És una rotura de dit I esperem recuperar Un esguince del genoc Perquè això està ja Tot lo demás És lleu I costipat Bueno va Anem a veure Un poquet I tenim també Vicente Calafat Entrenador de l'Olleria Futbol sala Baida Albaida Bienvenido Vicente Que hay Buenas noches Gracias por estar con nosotros A vosotros ¿Cómo tens tú el equipo? Pues parecido Al final nosotros También tenemos una Plantilla corta Y en cuanto hay alguna Alguna baja Pues lo notamos Pero bueno Sí que es verdad que Tenemos gente suficiente Y luego como hemos estado Comentando antes Pues el hecho de tener El filial Y el juvenil Pues nos ayuda A no notarlo tanto Bueno Sollos partidos Son importants Pero supone que También este per la proximitat Un poquet més Y perquè se arriben un moment En el que tenemos Máxima igualdad Y el partido Pues ser determinado Para estar menos Tranquil Andrés Pues es que Anem a ver No nos soluciona la vida Después de este partido Pero nos relaja prou De la Federación Valenciana Siempre aparecemos con Con esos tres puntos más Pero bueno Eso es un problema Porque mentalmente Puede ser engañoso Si no te quites los puntos Cuando toca No, nosotros tenemos Muy clara cuál es la Cuál es la situación Y bueno Ese aspecto Cada vez que miramos La clasificación Hacemos la Hacemos la resta mental Nos quitamos Los dos o tres puestos Que bailan Con esos tres puntos Que la verdad es que Con lo comprimida Que está la clasificación Por ahí bajo Realmente desde el cuarto Hay un salto del tercer Al cuarto de diez puntos Y a partir del cuarto Un punto, dos puntos Un punto, dos puntos Y al final Esos tres puntos Sí que Sí que Te cambian Varias posiciones Esto es una pregunta común Porque aquí hablamos Cada semana Lo sabéis De vuestra trayectoria Y creo que habéis llevado Trayectoria muy similares Muy parejas Creo que los dos Coincidisteis Siete jornadas Sin ganar O algo parecido La pregunta es para los dos En ese momento Visteis que Que la cuesta abajo Era sin frenos O estuvisteis tranquilos En todo momento Andrés No, yo por mi parte No, porque creo que Tenemos una plantilla De calidad Como para estar Mucho más arriba De lo que estamos Y estábamos tranquilos Que tenía que pasar La mala racha En algún momento Lo que pasa es que La racha se va alargando Se va alargando Porque es que empezamos Muy pronto con lesiones De hecho ya empezamos La liga sin tener Toda la plantilla Por roturas de fibras Que pasaban en 24 horas Y cuando parecía Que recuperas a uno Otro se te cae Por otro sitio Y además lesiones De mes mínimo De recuperación Y ha sido una constante Y ahora La última vez Que hablamos Te comenté Que ya veíamos la luz Y se nos cae Y esta semana Que teníamos tres partidos Empieza la gripe B Y hace estragos En el vestuario Entonces Yo sé que En cuanto tengamos La plantilla disponible Vamos a salir Y vamos a sacar La cabeza con más holgura Pero de momento No hay manera Y ya llevamos 90 jornadas de liga Vicente Vosotros Esa mala racha ¿Cómo la superasteis? Mentalmente sobre todo Al final A nosotros Nos ayudó mucho La llegada del parón Por Navidad Hubo una reestructuración También en la plantilla Dejamos salir A dos jugadores Que bueno No estaban bien adaptados Y estaban influyendo mucho En esa situación Pero sí que Tuve momentos complicados Nosotros en nuestro caso Fueron seis partidos Perdidos en pista Más la alineación indebida Que fue el primero de todos Que había sido una victoria De mucho mérito En casa de Fuensanta Y que bueno Te la quita Y luego pues Se van juntando circunstancias ¿No? El primer partido Que perdemos Es en Burriana Que es un rival muy duro Cuando venía además Con todo Allí a Ollería El siguiente partido Es el fin de semana De la boda De uno de nuestros jugadores Entonces pues bueno Son dos partidos Como que Te auto perdonas Pero llegan dos partidos Contra rivales Que esperábamos ganar Que son Corvera En su casa Y Cuarta en casa Donde además Se juntan malas sensaciones Y bueno Eso sí que Fueron dos semanas Complicadas A partir de ahí Las dos últimas Son derrotas Contra rivales muy duros Como son el segundo Y el tercer clasificado Pilar y Alboraya Y con buenas sensaciones Compitiendo bien Y bueno pues A partir de ahí Ya teníamos claro Que los resultados Podían cambiar Y así fue En cuanto salimos De esa trampa De calendario Pues enseguida Primera jornada De la segunda vuelta Empatamos contra Contra Levante Que es un rival duro En su casa Perdemos contra Valencia Pero hasta los últimos minutos Vamos por delante En el marcador Y de ahí Las tres victorias consecutivas Que llevamos ahora Sobre todo ese partido Contra Valencia Ahora veremos Para ver como llegáis Los resultados de esta jornada Pero aquel partido Lo tuvisteis en la mano Y eso carga de moral al equipo Porque supongo que Estar a un trist De ganarle al líder Claro Estamos hablando De un equipo Que venía entonces Si no me equivoco Con 15-1 15 victorias Y un empate Que nos empiezan ganando Pero que enseguida Igualamos Vamos al descanso Con 1-1 Nos ponemos 2-1 Y luego pues bueno Los problemas Vienen de Un error nuestro En una transición defensiva Y luego una mala suerte De un jugador Que durante la trayectoria Del balón A su par Le dan un pase A Andrés Al que estoy marcando Y yo me resbalo Entonces automáticamente Consigue un 1 contra el portero Que es con el que Levantan el partido A falta de 17 segundos Cuando nosotros Estábamos apostando Por el portero jugador Hay una expulsión Apostamos por el 5 para 3 Y en una ocasión A falta de 8 segundos Solo el segundo palo Pues nos la saca Al portero abajo Con mucho mérito Pero también El error del atacante De no levantar el balón Para que no te la pueda levantar No te la pueda sacar con el pie Bueno pues Vamos a ver los resultados De esta jornada Porque vamos a arreglarnos Porque habéis ganado los dos ¿No? Llegáis en buen momento Y sobre todo Un dato importante Estamos hablando del líder A ver si vemos El panel de resultados Por favor Está La primera derrota del Valencia 3-7 contra el Pilar ¿Es algo previsible Andrés? ¿Que pudiera pasar a la sala? A ver Es que Claro Es complicado Porque el Valencia Lleva una dinámica imparable Nosotros es que También hemos sido Uno de los equipos Que ha conseguido ganarle en Copa Los echamos de la Copa En penaltis Y es un equipo Que a nosotros Los dos partidos Que hemos jugado contra ellos Se nos dio bien Y claro El Pilar A mí es que es un equipo Que me encanta Porque tiene una Juegan muy rápido Las transiciones son rapidísimas El toque es muy fluido Y Valencia Es más de esperar su momento Entonces Yo creo que el mejor rival Para perder el Valencia Era posiblemente el Pilar Si lo pilla Si lo pilla con la plantilla También al completo Sí, porque encima Siete goles No es fácil hacer siete goles No es fácil generar siete goles Pero más al líder Entiendo Bueno Pilar si tiene algo Es gol Es decir Tiene a Rafa Ara Que no aparece muy alto En la tabla de goleadores Porque empezó La temporada Digamos en serio La jornada 11 o 12 Porque él Bueno Por temas de trabajo No podía entrenar Podía acudir a pocos partidos Pero yo creo que coincidiremos El mejor jugador de la categoría Y luego pues tiene otros jugadores Que Baeza por ejemplo También es un jugador De mucho gol Y es un equipo Que ataca mucho Y muy bien Entonces Si alguien te puede hacer siete goles En cuanto pestañeas Probablemente sea Pilar Y luego pues también El conocimiento que hay Entre ambos equipos Entre ambos entrenadores Pues me imagino Que también habrá influido A la hora del partido Bueno Idéntico resultado Consiguió tu equipo 3-7 En el campo de Londra Contundente victoria ¿Cómo fue el partido? Vicente Madurándolo Empezamos perdiendo Muy pronto En la primera parte Conseguimos empatar Y enseguida También muy pronto Nos hicieron el 2-1 Hacia el final de la primera parte Conseguimos levantarlo 2-2 Y 2-3 Y la segunda parte Pues bueno Al final de las últimas semanas Estamos teniendo un acierto caragol Que durante gran parte De la temporada Nos falló Y ahí se está Se está notando Nos conseguimos distanciar Si no me equivoco Fue 3-5 A partir de ahí Su apuesta por el Por el portero jugador Nosotros estuvimos Muy bien en defensa También tuvimos Y supimos aprovechar Que muchas veces No lo conseguíamos Tuvimos dos superioridades Por expulsiones Por doble amarilla Del rival Hicimos dos goles En las situaciones Son el 2-2 Y el 3-5 Y bueno Pues al final Con la defensa Del portero jugador Levantamos el resultado Hasta esa 3-7 Mejor resultado Que sensaciones O que la diferencia Probablemente no fue esa El Moisés Joan Casas Guaña Mera justat Pero victoria Importantísima Victoria importantísima Porque si nos guanyaven Nos adelantaven En la clasificación Sí, la cora venia Per la cara Era vital Guanyar este partit I el problema És el que he de comentar És que nos afrontavem El partit En 4 jugadors Que estaven bé I 3 que estaven coixos Entonces En problemes Diferes problemes De genolls I colps La primera part Vam jugar 16 minuts Prou aseats No, la veritat És que vam estar Prou bé En la primera part I a partir del minús 16 De la primera part I tot el que és la segon Nos vam dedicar A sobreviure Ells van aconseguir Marcar-nos En una superioritat Que van tindre Que nos van expulsar Un jugador I després Nosaltres vam disfrutar De una Però degut al cansan Si no vam ser Quasi casi Ni capaços De crear ocasions De gol I la veritat És que patim moltíssim Però bueno Donat Conforme estem Pues per lo menos És una victòria Que per lo menos Uniga l'equipo En lo que és El treball Y lo que és El patir I veniu d'un partit Ilusionant En la nostra copa Una eliminació Reset Fronta Als serelles del Coll Crec que parlant Tu i jo Sobretot Una temporada Que tens moltes baixes El tema de duplicar Competicions És complicat Però una volta Arribes a fase final El problema és això Que tu arribes A quarts de final Tens la possibilitat De passar a les semifinals I el dilluns es comences En una plantilla De 10 jugadors Per afrontar La convocatòria Al complet I quan t'arriba El dimecres En tens 7 Que realment N'eren 5 I clar Jugar en aquestes condicions T'obliga moltíssim Al final veus que dos-tres Pedra contra els serelles Que és uno dels bons equipos D'Alacant I veus el partit I veus com han jugat Els jugadors També s'han tornat a enjuntar S'han de fets en equip Hago molt de compromís I per lo menos És la part positiva És veritat Que en tanta baixa La copa no mos ve bé Però jo crec A mi per lo menos No sé què opinarà Vicente Però a mi És una competició Que m'agrada molt Perquè el canvi és el chip I és una altra cosa És una cosa diferent Que dona més emoció a la Lliga En fútbol Llevamos dos anys Este és el primer En la nostra copa En futbol sala ¿Cómo lo veus tú? ¿Cómo dice Andrés? Bueno, yo tengo otra perspectiva A mi era una competició Que cuando se anunció Me llamó mucho la atención Me il·lusionaba mucho Luego creo que Como en otras muchas cosas La federación La ha gestionado regular Creo que el tema De las fechas No ayuda Se ha jugado mucho En puentes y festivos Con una competició Quizás sería más adecuado Parar la Liga Y jugar fin de semana Le daría mucho más atractivo Como se hace en la Copa del Rey Sí, sí Porque al final Los jugadores Se les hace pesado Perder el puente de octubre Perder el puente de diciembre Se hace complicado En una categoría Que al final No es profesional Y que la gente Durante la semana Tiene sus trabajos Y luego cuando llega El fin de semana Lo dedica a competir Y cuando llega un puente Se encuentra Con esta competición nueva Y luego también Por la gestión De los emparejamientos Nosotros Nuestro segundo Emparejamiento Fue contra Recién descendido De segunda vez De la provincia de Alicante Cuando se hablaba De que los emparejamientos Iban a ser Cruzando categorías Y por proximidad geográfica Nos encontramos Con que en esa segunda Eliminatoria Hay un Yefaki O noyería Yefaki En este caso Mientras hay un Montesa Si no me equivoco Era Jocknow Es decir Que ni geográficamente Cuadraban Esos emparejamientos Ni por cruzar Categorías Y enfrentar Categorías Superior contra Categoría Inferior Sino que había Un equipo De preferente Contra uno De primera Mientras habían Dos terceras Cruzándose Y la verdad es que A nivel de club Tenemos muchas dudas De si participar De cara al año Que viene Si este tipo De cosas No hay una garantía De que se mejoren Porque nosotros Queríamos esa competición Al final también Es una competición Que para los clubes Puede ser importante Porque reparte Un dinero en primas Que puede ayudar Nosotros queríamos Llegar lejos En esa competición Y al final La federación Hace unos emparejamientos Que contradicen Sus propias Circulares Y te tira por tierra Esa ilusión Bueno Por focalizar un poco En la competición ¿Cómo veis esta liga? Es una liga Más fuerte De las pasadas Viene a ser más equilibrada ¿Cómo lo veis? Una pregunta Empezamos por Vicente Si te parece Luego Andrés Yo creo que está En cuanto a nivel Competitivo Y de igualdad Está muy parecido Quizás este Valencia Está sobresaliendo Mucho Por la caída También del proyecto De Mislata Y bueno Y que Segorio A lo mejor No ha rendido A lo que se esperaba De un recién descendido De segunda B Pero lo que es La zona media Es muy parecido A temporadas anteriores Donde en tres partidos Puedes dar un salto En la clasificación Importante Donde los resultados Te sorprenden poco Gane quien gane Sobre todo Si gana el local Sea quien sea Prácticamente Lo das Por partido Normal Y luego Y luego pues siempre La incógnita Esta de los descensos Porque por desgracia Nuestros equipos En segunda B Tanto el año pasado Como este No son equipos punteros Y tienes que estar pendiente Todo el año De si hay algún arrastre Y muchas veces El año pasado Y este también Porque hay un pequeño escalón Justo entre los tres últimos Y el cuarto por la cola Pues que el cuarto por la cola No sabe si desciende Depende de Picasso Andrés Jo a mi la sensació És que Crec que té un puntet De nivell una miqueta més baix Que l'any passat Però sí que és veritat Que n'hi ha equipos Que és molt raro Que estiguin on estan Per exemple Segor Belia Ha costat moltíssim Arrancar I té una bona plantilla Maristas Que pa mi Té un plantillón Espectacular Tampoc D'acabar d'arrancar I sin embargo Lo mateix que mos va passar Tot l'any passat Equipos com a Aliança de Cuarta de Poblés Fuensanta i demés Estan ahí dalt I dius Hostia Com pot ser Que estos equipos de baix N'hi haguen tanta qualitat I damunt És el que mos dóna Més por És que estem baix Perquè dius Hostia És que estos van així Estos tenen que així Sí o així I A mi jo crec Que n'hi ha un puntet Menos nivell Que l'any passat Però un puntet I la veritat És que Equipos molt estranys En quant a Nivell de plantilla I resultats Que estan aconseguint I sobretot Molta igualtat Bueno Rematem el programa En una última pregunta Per als dos Relacionant I ser derbi Entre cometes Que tindré jo Aquesta cap de setmana Anem a repassar L'agenda poliesportiva Com és habitual També així A la banqueta Comencem el divendres I Parlem del circuit de carrers Poblars de Baida Baida Que han tingut De ser protagonistes Parlant Precisament D'esta competició Serà a Palomar En la noxurna El divendres A les 8 i mitja Dissabte Tenim bàsquet A les 9 i 30 A Gandia L'equip local Contra el Jorge Juan El líder de la categoria Per a mantindre I ser lideratge El diumenge 12 Tenim trail A les 9 del matí A l'Alcudia De Crespins I la quinta cursa De la dona D'on Tinyent A les 10 i mitja A la capital De la vall Del Baida 11 i mitja Pilota valenciana En l'enfrontament Entre Ivan Contra Marraí Raúl i Marc Al trinquet del Rovellet 12 a menos quart Jave On Tinyent En este cas El Deportiu On Tinyent En la preferent A les 5 On Tinyent 1931 Fondant Carrós Al Clariano I bàsquet A les 5 El Dènia Que rep Al suma El Chebàsquet Al pavelló Joan Fuster Més bàsquet En este cas El Sant Pedro Moixent Front al Family Caixativa Per tant Duel de la costera I a les 7 L'Ese d'On Tinyet Que rep Al Carolinas Al pavelló Fernando Rubio No Tinyet Imposar el ritme Un partit De molt de ritme De ritme molt alt Si puguem I molta Tensió En el sentit Que mos tinguem ganes Esos equipos Des de que Nos vam ajuntar En preferent I ja teníem La idea De dos equipos De pujar I va pujar I va pujar Olleria I va pujar Olleria Està creant-se Un ambient Una rivalitat sana Sí, sí, sí Cada partit Ni a tela Ni a tela Y encima El precedente Porque en la primera Y esta primera vuelta Jugamos a menos goles Y lo conseguimos levantar En los últimos minutos Va a ir por ahí Va a ser casi seguro Muy muy igualado Y coincido con Andrés En el tipo de partido Va a ser un partido Muy físico Con mucha ida y vuelta Con defensas Muy intensas Muy proactivas Va a ser un partido Casi seguro Entretenido Para los espectadores Y bueno Esperemos también Que haya mucha gente Y que eleve un poquito La afición al fútbol Sala en la zona Pues a tenor de los precedentes La emoción no va a faltar Porque todos los precedentes Han sido muy emocionantes Bueno Muchísimas gracias Por estar en los altres Y por hablar de Ixederbi Andrés Y entrenador del Dispersat Y Vicente Entrenador de Rogerio Fútbol Sala Mucha suerte Que el objetivo de la permanencia Se consiga lo antes posible Y sobre todo Que gane el mejor Y se vea un buen espectáculo Y lo que tú dices Que la gente que quiera ver Fútbol Sala Que vaya Lo presencia en directo Porque es un deporte Que en directo Gana muchísimo Por tanto Pues eso Lo he dicho A disfrutar del Fútbol Sala Y que vaya bien Muchas gracias Muy bien Despedimos los nuestros convidados Y también despedimos La banqueta de esta semana El programa avui completé Fútbol Sala También Eixa Circuit De Carrers de Vallda al Vallda Y la actualidad poliesportiva Res más Acabemos así Recorden que podemos ver Este programa en redifusión Divendres y dissabte Y también a YouTube Al canal de la Televisión Comarcal Muchas gracias por estar ahí Muy buena nit Mucha salud Y hasta la semana que ve Adiós